¿De dónde eres? De La Habana. ¿De qué parte? De La Palma. Ay, de La Palma. Sí, mi amor. ¿Y tú qué estás tratando de conseguir? A ver, cuéntame. Bueno, los cambios lindos, eso casi usted. Pero más o menos como que quisiera. Yo sé lo que tú quieres, pero yo les pregunto porque a veces me quieren cambiar. Sí. Y pues si se te ocurrió en un último minuto, a verte algo diferente, pero bueno, me lo dejas. Pues no, mi mismo tono de cabello. Ok. Las quiero, la había dicho que por la mitad de las partes, pero las viciéramos. Ahora más, la que ha visto que cambia en el último minuto. ¿Y qué tú te haces para la cierta de cabello? La cremalizadora. La cremalizadora, porque tu cabello viene siendo como 4B más o menos así, ¿verdad? Ok, está bien. Vamos a decir, ¿sabías que me encanta hacer el cabello? A probar otro brazo. Me encanta, así que te voy a dejar lindísima. ¿Te lo imaginas? Sí. ¿Vas a usar extensión otras veces? No, no. ¿Nunca? No. ¿Y tú estás preparada para tener el cabello largo? ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué tú piensas más o menos que va a suceder cuando tú tengas el cabello largo? Ah, no, va a dar más linda. No, los síntomas, los síntomas. Cuando tengas las extensiones. Ahora necesitas más tiempo. Sí, más tiempo. Para desenredarlas y para peinarlas. Indisciplina también para que duermas con tu gorrito de seda. Sí. Y también necesitas invertir, ¿verdad? Sí. En productos y cómo te lo vas a tratar en caso que no te lo puedas hacer tú, que puedas ir a un salón. Que te lo amo. ¿Estás lista? Sí. ¿Y cuál es tu nombre, mi amor? Dory. Miren, si te lo voy a dejar a Dory, bellísima. Porque lo que va a ser hermoso que tenemos, no sé las mujeres, es que queremos ser naturales. Y yo puedo lograr eso otra vez en las direcciones porque me encanta dejarlas que parezcan naturales. Sí. Tú también quisieras eso. Tú no sé qué vas a tener, mi amor. Cambio. No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal!